Bueno, y queremos conocer más sobre la reciente entrega del Premio Nobel de Literatura. Se encuentra en el estudio Mauricio Electorat, académico de la Cátedra de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, para hablar de este Premio Nobel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Viviana. Gracias a ti. A muchos les causó sorpresa, muchos dicen que es un tanto desconocido, pero es algo más bien que corresponde a nuestra región, porque entiendo que en Europa sí es bastante conocido, sobre todo, por cierto, en Francia, ¿no? Bueno, en Francia yo diría que Modianó es uno de los novelistas más conocidos, más leídos, al punto que justamente, por ejemplo, existe la palabra modianesco en la lengua corriente, ordinaria de todos los días francesa, uno dice una situación modianesca, como uno dice en español una situación kafkiana o de alguien que es quijotesco, por ejemplo. Entonces, sí que es uno de los escritores más conocidos, más leídos, yo diría. Se ha impuesto poco a poco en el mundo hispánico, ha sido traducido tardíamente, es verdad, pero poco a poco se ha ido imponiendo en el mundo hispánico a través justamente de España, ¿no? Sin embargo, desde siempre ha sido muy conocido en el mundo anglosajón. Ahora tú me contabas que has estudiado muchísimo su obra, también haces clases que están relacionadas con él. ¿Cómo la podrías caracterizar? Muchos dicen que tiene un tema central que tiene que ver con la ocupación nazi en Francia, con la memoria, con retornar un poco a eso de lo que hablaba, un poco Proust también, de esos tiempos perdidos. ¿Va por ahí o no? ¿Cuál es tu opinión respecto a la característica de su obra? Va por ahí un poco. Yo diría que la ocupación no es un tema. No es un tema de Modianó. Como hecho histórico, pero sí la... La ocupación es un talón de fondo, digamos, que aparece en muchas de sus novelas, por la sencilla razón de que él pertenece a una generación que vivió su infancia bajo la ocupación. Yo entiendo que sus padres también fueron perseguidos. Sus padres que... No, no fueron exactamente perseguidos. Sus padres eran de origen, su padre sobre todo, de origen judío. Y entonces, obviamente, la situación fue compleja para él, para el padre. La madre era una actriz de origen belga. Y sobre todo, él y su hermano fueron abandonados por estos padres y fueron criados por una especie de amiga de la madre. Entonces hay mucho abandono en la historia personal de Modianó. Y de ahí su, de alguna manera, escritura, que tiene que ver con la recuperación, la reconstitución fragmentaria siempre, ¿verdad?, de un pasado, de un pasado perdido, de un pasado irremisiblemente perdido. Entonces tiene que ver con justamente la memoria, con el pasado, con la recuperación de ese pasado. Tiene algo, yo diría que hay quienes dicen, hay muchos escritores y lectores en el mundo hispánico, sobre todo, que dicen que Modianó se repite. Que cuando tú has leído una novela de Modianó, las has leído todas. Sí, algunos críticos dicen que todas sus novelas son parte como de un gran libro. Las voces más críticas que a lo que tú mencionas. Yo creo que es así. Yo creo que todas sus novelas, que son novelas breves, son novelas de 120, 150, son raras las que sobrepasan las 200 páginas, pero creo que todas sus novelas forman una gran novela. Y esa gran novela es una especie de búsqueda, reconstitución del tiempo perdido. Hay algo proustiano. Ya tu parecer eso no tendría nada de malo. No, no, eso es muy bueno. Porque, claro, Modianó vuelve a la reconstitución, a la recuperación del pasado, del tiempo perdido, ese del tiempo vivido, pero siempre desde el fragmento, ¿no? Contrariamente a Proust, Modianó lo que hace es una especie de pesquisa en torno a un sujeto que no sabe quién es. ¿Y no corre el riesgo de ser repetitivo en la temática? No, porque las tramas cambian. Las tramas nunca son las mismas. Lo que se repite es esta pesquisa, esta búsqueda de una identidad. Siempre en el fragmento, un personaje que encuentra, por ejemplo, un viejo carnet de notas en un cajón de un velador. Y ese carnet tiene un número de teléfono, y ese personaje llama a ese número. Y a partir de ahí se gatilla una historia que tiene que ver con su propio pasado. Tal vez para los que no conocen o no han escuchado mucho hablar de Modianó, sí pueden tener alguna referencia porque él también hizo guiones de películas muy conocidas, como por ejemplo A Dios de los Niños, y también escribió canciones para una cantante pop francesa. Entonces también tiene una faceta distinta por la cual tal vez podamos nosotros tener una mayor relación para los que tienen un mayor desconocimiento a la obra literaria. Sí, pero te voy a decir una cosa. Sí, escribió cómic, escribió guiones de cine, ha escrito canciones. Su hija es cantante pop. Pero la obra literaria no tiene nada de difícil. La obra literaria no tiene nada de extremadamente complejo. No es una obra compleja, no tiene ninguna pretensión. Son novelas sencillas, de una lengua extremadamente depurada, extremadamente sencilla. Y lo que es complejo es esta reconstitución identitaria, esta búsqueda. Siempre hay alguien en las novelas de Modianó que busca a alguien. Y ese alguien que busca a alguien, en el fondo se está buscando a sí mismo. Ahora cuando se entrega el premio Nobel, por cierto, se habla de temáticas universales, de grandes escritores, pero también se decía que lo que se busca muchas veces es premiar la diversidad. Y pensando en el telón de fondo, en lo que tú me señalas, en esta necesidad siempre de buscar la memoria de los tiempos pasados, de recobrar de repente esos hilos que se pierden, ¿puede ser un poco ajeno la obra de él pensando que está muy concentrado en Europa, en Francia en particular? ¿O igual la temática es transversal, nos puede llegar igual? Bueno, yo creo que la temática es universal. Es universal porque esto tiene que ver con esta frase que dice Derrida, Derrida que es un gran filósofo francés, ¿verdad? Dice, escribo porque cuando digo yo, no sé quién es ese yo que dice yo. Y eso también está claramente modiano. Y es totalmente modiano. Esa es una frase modianesca, por ejemplo. Ahora, para finalizar, me gustaría, las personas que se entusiasmaron, que quieren saber más, que quieren conocer, ¿hay algún libro en particular que tú nos recomiendas y digas si ustedes quieren conocer quién es modiano, lean este libro? Por supuesto, Viaje de novios, que es una gran, gran novela. La calle de las tendas oscuras. Boulevares periféricos. Domingo de agosto. Hay una trilogía publicada por Unagrama que tiene tres de esas novelas que acabo de citar, no sé en qué orden. Pero hay libros hoy día en Chile. Hay gente que lea modiano, que lo está leyendo y que lo está conociendo y disfrutando mucho. Y los más interesados tienen que ir rápidamente porque siempre los premios nobles luego se transforman también en éxito de ventas. Pero sin duda, pensando lo que tú nos comentas, en que es una obra muy interesante, hay que hacerlo. Entonces, conocer un poco más de modiano, sin duda. Pero sin duda alguna, son novelas entretenidísimas, son novelas de una profunda carga poética y al mismo tiempo son casi, casi pesquisas policiales. Sí, así es. Son novelas entretenidísimas. Si a ti te gusta, a la gente, a las personas que les gusta leer novelas, tienen que leer a modiano, sin duda alguna. Perfecto. Es un gran escritor. Perfecto. Te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa, al corte y ya volvemos. Gracias.